Atención, para matar 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, para matar 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Atención, para matar 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Atención, para matar 10 segundos, 10 segundos. Atención, para matar 10 segundos, 10 segundos. Atención, para matar 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 10 segundos.